El Jefe de la Iglesia 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 Lo entregaron todo para terminar con la injusticia, el terror y el engaño Un día como hoy, 25 de noviembre, pero del año 1960 El municipio de Salcedo, el municipio de Salcedo, hoy conocido como Provincia Hermanas Mirabal, se viste de luto. Es una historia muy triste, esto fue lo que fue lo que sucedió. Veamos. El Jefe de la Iglesia 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 El Jefe de la Iglesia